Los 5 minutos del Espíritu Santo Te entrego mis limitaciones, mi pobreza y mi pequeñez Día 16 de abril Oremos hoy y siempre al Espíritu Santo con estas hermosas plegarias Nosotros somos templos del Espíritu Santo Por eso San Pablo reprochaba con preocupación ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habitan ustedes? En 1 Corintios 3.16 Muchas veces nos sentimos indignos Porque dentro de nosotros habitan muchas cosas oscuras Recuerdos dolorosos, egoísmos Entonces, de alguna manera, nos despreciamos a nosotros mismos Sin embargo, la palabra de Dios nos invita a reconocer nuestra dignidad Porque el mismo Espíritu Santo quiere habitar en nosotros En realidad, Él ya vive en nosotros Pero quiere penetrar más y más Hasta transformar e iluminar el más escondido rincón de nuestra vida Eso a veces nos da un poco de temor Porque no queremos ser invadidos Sin embargo, nada malo puede hacernos el Espíritu de Vida Al contrario, donde Él entra, abunda la paz La alegría, la libertad Es bello descubrir que Él mismo El infinito, el bellísimo, el poderoso La pura luz quiere habitar cada vez más dentro de mí Yo soy pequeño Soy pobre Soy limitado Pero el Espíritu Divino desea habitar en mí Gracias, Señor Espíritu Santo Concédeme para mí Y para mi familia y mis hijos Aquellos dones divinos con que fortaleciste a los apóstoles Aquella gracia poderosa que ilumina el entendimiento Mueve dulcemente la voluntad Y vence gloriosamente la concupiscencia Concédenos el don de una clara inteligencia El conocimiento del bien Y buena voluntad de ejercitarlo Tomad bajo vuestra divina protección a mis hijos Presérvalos de toda pasión vergonzosa Protégelos Líbralos de caer en los lazos de la seducción Con que el demonio intenta hacerlos caer en el pecado Hacedlos humildes Obedientes Honrados y temerosos de Dios Amantes de la verdad y de la religión Dadles gracia para vencer los vicios y pasiones Y a mí concededme la gracia y el acierto necesario Para educarlos, dirigirlos y hacerme obedecer de ellos Como tú quieres Que así sea Amén 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 Gracias por ver el video